El referendo para la aprobación del Código de la Familia de Cuba realmente es un hecho totalmente novedoso, es un hecho muy creativo, es un hecho sin precedentes en todas las aprobaciones de normas de la legislación cubana. Este código realmente tiene muchos aspectos novedosos, tiene muchos aspectos de gran importancia, de trascendente importancia para las relaciones de familia de la sociedad cubana. Realmente no tendríamos tiempo para abarcar todo y cada uno de los aspectos importantes que tiene este código, solo haremos alguna referencia en correlación a su contenido y realmente consideramos que es una norma realmente no solo novedosa, sino es una norma muy garantista, es una norma muy protectora, es una norma que realmente le brinda a la familia cubana todo un amplio marco de instituciones que permiten ponerla a una altura social, a un estatus de civilidad realmente entre los primeros del mundo. Serían muchos aspectos los que podríamos mencionar, trataremos de tomar algunos de los que consideramos muy importantes. En primer lugar, este código le da más coherencia a los preceptos constitucionales, o sea, ya la propia constitución aprobada en el año 2019 dotó al país de una legislación magna, de una ley trascendente como es la constitución y adelantó aspectos relacionados con la institución familia. Este código va a convertirse en la realización legal de todos estos aspectos que ya la propia constitución ya había trazado. Está planteado desde la óptica, desde la perspectiva de la laicidad, la laicidad del Estado cubano, como todo el mundo sabe, la propia constitución establece que el Estado cubano es un Estado laico. Una de las cuestiones más importantes ha sido su nivel de debate popular. O sea, realmente en más de una ocasión se ha llevado al debate y todos los segmentos de nuestra sociedad, todos los extractos de nuestra sociedad, todas las personas han tenido la oportunidad de conocer los anteproyectos, los proyectos y dar sus opiniones con relación a cómo debe ser esta norma importante que regula en un aspecto tan trascendente como las relaciones de familia y las relaciones en general que se producen en el marco de los seres humanos, de las de las de los seres humanos como unidad biopsicosocial. En definitiva, es un código que se preocupa por la vulnerabilidad de las personas que hayan estado o que estén en situaciones de vulnerabilidad. Hay muchos aspectos novedosos. Muchas veces se ha tratado de dar opiniones, pudiéramos decir, reduccionistas, destacando aquellos aspectos que pudieran considerarse más polémicos, lo referido al matrimonio del mismo género. Pero, evidentemente, el código tiene muchos más aspectos, incluso a mi consideración, muy, muy, mucho más trascendente que lo relacionado con esos aspectos. Podríamos mencionar el parentesco que ha surgido de una relación afectiva, o sea, la constitución de la nueva familia. La familia ajustada a la realidad cubana, la familia ajustada al devenir, al desarrollo, a la evolución que ha producido la propia familia cubana y, por supuesto, el reconocimiento de una familia de hecho afectiva, que es como discurre realmente en nuestra sociedad. Y este código es lo que le va a dar la respuesta jurídica, el marco jurídico, para que este hecho ya social realmente tenga vida jurídica también en nuestra sociedad. Hay muchos aspectos. Lo referido, por ejemplo, a las fuentes de filiación. La definición de cuatro fuentes de filiación. La consanguinidad, bueno, es una cuestión histórica. La adoptiva, que ya tenía un reconocimiento. La filiación como resultado de la reproducción asistida, ya que es un aspecto novedoso, un aspecto que en la práctica realmente se viene sucediendo, incluso en muchos países, ya en este código tendría una respuesta legal, un marco jurídico, de cómo se produciría este reconocimiento de filiación por esta vía y la sociedad, la socio afectiva. Esto también es otro aspecto novedoso. Todas estas circunstancias, todos estos hechos existen ya en la sociedad. Y lo que el código le va a dar la respuesta y el marco legal, la vida legal, a todo este tipo de relaciones, y realmente los va a proteger de la forma más importante que es la jurídica, que es la máxima forma de protección, incluyendo la tutela judicial efectiva cuando exista algún grado de confractividad. O sea, el reconocimiento incluso de las parejas, de las parejas no solo heterosexuales, sino también de las parejas homosexuales. Y hay un aspecto que ha tenido debate, y es importante aclararlo, que es referido a la responsabilidad parental. La responsabilidad parental, en modo alguno, hace una sustitución automática de la patria potestad. Lo que viene es a incorporar un concepto más avanzado e incluso recogiendo los propios compromisos que el Estado cubano ha tenido en la firma de las distintas normas legales internacionales, de convenciones internacionales, de que Cuba es parte. Y este compromiso internacional también queda muy bien reflejado en este código. Y esto ya está en correspondencia con los previstos en el propio artículo 8 de la Constitución, de cómo los tratados internacionales forman parte o se integran a la legislación nacional. Estos son aspectos muy importantes. También da posibilidad de la solución alternativa al conflicto. Todo no tiene que ir a vía judicial. Se reconoce una forma de solución de conflicto y me parece que esto realmente dice bastante. Y ya refleja un hecho de voluntad de buscar formas de solución de conflicto que no solo se vea por la vía judicial. El tema de la familia que se crea y existe en el mundo entero y como resultado también de todo el proceso de globalización de la familia internacional, familia formada por distintos miembros que nacen o permanecen en otros países y como esa familia también se mantiene. Como esa familia no tiene por qué romper su estructura de su relación social interna a partir de esta condición. Y estos son aspectos importantes. ¿A qué responde este código? Este código no responde a que se han sentado personas que han considerado que estamos en el momento de cambio. No, no. Eso es real. O sea, ha habido un análisis académico del asunto. Pero esta análisis académico a partir de una realidad social. A partir de los cambios que se han producido en la propia sociedad cubana, el aumento de las familias pequeñas y los hogares donde los adultos trabajan fuera, esto es una realidad también que hay que tener en cuenta. Las parejas cada vez conviven sin una formalización en unión. Esto es una realidad en la sociedad cubana y no solo en la sociedad cubana. Disminida la fecundidad, fenómeno propio de países desarrollados o con alto estándar social. Y, por supuesto, Cuba se incluye también en esta situación de una baja fecundidad. Y los hechos de la convivencia que trasciende los temas del hogar. Y hay un sistema de relaciones mucho más abarcador, afectivo en las relaciones sociales que van más allá de un inmueble donde conviven personas. Y todas estas personas forman una red, un sostén de apoyo material y emocional. Y eso es importante que tenga ese reconocimiento. O sea, estos elementos de carácter objetivo que se encuentran en nuestra sociedad son elementos que se han tenido en cuenta a la hora de la formulación de esta norma legal. Es importante y hay principios cardinales que están presentes, que transversalizan toda la norma legal, todo este código. Y uno es referido a la obligación de aportar lo necesario para vivir. Es una responsabilidad de todos los miembros de una familia. O sea, los temas de adopción también tienen cambios y se ajustan a la realidad. Se extiende a más allá de 16 años, que como viene establecido ahora, está establecido en la legislación vigente actual, se extiende hasta 18 años. Esto forma parte también, bueno, de cosas que están planteadas y que están reconocidas en la comprensión de los derechos del niño. El derecho a la comunicación es un derecho que también se fortalece muchísimo. La gestación solidaria. Eso es un aspecto que existe en la realidad mundial en muchos países. Y entonces esto también es algo que se regula, es algo que se da a un marco legal para que pueda dejar implícito estas técnicas de reproducción asistida como parte de la realización, de la satisfacción de la familia de poder continuar, por supuesto, en atención de personas que dependan y que sean futuros adultos y además dar respuesta a una cuestión tan elemental como la reproducción humana. Hay muchos otros aspectos. El derecho a la comunicación se regula e incluso se incorpora en elementos novedosos como los derechos de los abuelos. Eso es uno de los aspectos más importantes que tiene también este código y que ha sido un viejo reclamo en la familia donde hay algunos de los padres o hay una situación conflictual entre los padres y los abuelos puedan sumir esto que de hecho es algo que existe en nuestra realidad social y en el código se le plasma lo relacionado con la responsabilidad parental que no es quitando o eliminando la responsabilidad de los padres. No, no, no se trata de eso. Lo que se trata es de avanzar en un concepto de responsabilidad mucho más integral, mucho más integral que circunscribirlo a una palabra que sí ha cumplido un rol histórico pero que ya está superada por la propia realidad. Hay otros aspectos importantes como protección contra toda violencia de la familia. Esto es uno de los aspectos también que sin lugar a dudas es un reclamo de toda la sociedad y hay que combatir por todas las vías por supuesto la violencia en la familia porque es algo que atenta contra la propia existencia de la familia, contra la armonía en la familia, contra la solidaridad en la familia, contra la responsabilidad en la propia familia. El régimen de matrimonio es algo que se incorpora también y ya entonces hay forma de matrimonio que se puede concebir con unidad de bienes o un sistema mixto con separación de bienes o no. Y esto es otro aspecto también que responde a los propios cambios, a las propias transformaciones que se han producido en nuestra sociedad. O sea, no se puede reducir solo el código de la familia al reconocimiento del matrimonio de dos personas de mismo género. Eso es un aspecto, pero no es todo. Como hemos explicado, como hemos tratado de decir en estos breves minutos, hay muchos más aspectos. La provisión de ese matrimonio infantil se incrementa la edad hasta 18 años, la protección de personas en situación de discapacidad. Esto es un aspecto realmente totalmente muy humano y responde a nuestros compromisos de nuestro sistema social y también responde a nuestros compromisos legales de carácter internacional. Estos son algunos de los aspectos, pudiéramos decir de forma resumida, que podríamos exponer como aspecto más novedoso. Y bueno, el propio aspecto más novedoso es el hecho que se apruebe, que se lleve al referéndum popular, que se lleve al referéndum popular esta norma